Hey, ¿qué pasa gente? Al habla Locking Chifang No sé si sabréis algunos pero por si acaso para la gente que me lo sepa pues me estoy marchando a Estados Unidos porque por motivos personales pues tengo que emnudarme ahí de poco a poco pero al final me quedaré ahí y bueno acabo de embarcar bueno, de hacer el check-in estoy en el aeropuerto de Madrid en el ATEC 4 y no me gusta nada este terminal super tocha no muy muy grande sino que, a ver, no tengo nada en contra de que un aeropuerto sea grande sino la cosa es que para ir de una puerta de embarque u otra tienes que hacer el, vamos el camino que recorrió Frodo para tirar el anillo entonces, bueno nada para los que no estéis muy al tanto de mis andanzas pues me voy ahora a Estados Unidos voy a pasar dos meses ahí como no tenía planeado mudarme ahí en marzo en marzo yo había comprado un vuelo para irme a Corea del Sur en noviembre entonces, bueno yo me voy ahora para convalidar y sacarme un par de certificados ahí para poder vivir ahí y después vuelvo a Madrid me voy a Corea y paso el mes de noviembre ahí y después ya regreso a Madrid y ya me voy de forma indefinida a Estados Unidos claro este vuelo lo había comprado hace mucho, mucho tiempo y prácticamente Madrid va a ser mi ciudad de puente vamos lo que llamamos puente aéreo pues Madrid va a ser vamos mi tiro porque me toca vamos pues el asunto es este yo ahora me voy a ir a Chicago son nueve horas de vuelo un vuelo de American Airlines pero cuando he llegado me he llevado cuando he llegado a facturar al stand o al al lugar de American Airlines me han dicho pues no es un vuelo operado por Iberia entonces claro es un operado da igual que son aviones que pilotan peña de Iberia entonces no voy a volar con Iberia no con American Airlines entonces a ver qué tal qué tal la calidad del servicio y todo eso pero bueno bueno llegaré a Chicago después de nueve horas en Chicago tengo que esperar seis horas y ahí hay coger otro vuelo a Minnesota vale pero el segundo vuelo será una hora y cuarto de de trayecto del tiempo de trayecto realmente no sé hacia dónde estoy andando o sea que voy a creo que voy a cortar el chorro aquí porque como ya os dije para ir a una a una puerta de embarque u otra tienes que hacer por lo menos una de las tres películas de la trilogía del señor de los anillos vamos tienes que andar la tira increíble bueno esto no lo podré subir o editar hasta que llegue a Estados Unidos no tengo tecnología solamente tengo la GoPro y baterías para que no me quiten la GoPro y y bueno ya iré contando qué más cosas se curcen por aquí al final iba a cambiar dinero de euros a dólares pero en uno de estos sitios que pone que no hay comisión y todo eso pero en el cambio al dólar me decían no tienes X pero si nos das 150 euros más vas a tener un buen cambio y yo sí vamos las comisiones que se llevan que dicen que no hay comisiones pero es brutal entonces he decidido que nada se lo he dado a mis parientes que ellos no ingresen en mi cuenta aquí y yo ya ahí gestiono mis gastos y y mi pasta ahí desde la tarjeta que por suerte toco madera toco madera por suerte no sé si se ve por suerte ahí se utiliza bastante lo que es lo que es el tema de los pagos con tarjeta pues nada en teoría cuando llegue ahí a Estados Unidos tendré ya el portátil nuevo el Zeus Book Edge X6 y bueno es un Ultra Book un grosor de 2 centímetros un procesador i7 hardware 4710 HQ 16 gigas de ram eso lo puse porque viene con 8 pero lo puse 16 gigas de ram a 1866 en megahercios de frecuencia y bueno un tera de disco duro y una gráfica una 870M con 6 gigas de DDR5 y bueno espero que que bueno cuando yo llegue en teoría Amazon de momento Amazon América Amazon Estados Unidos no me ha dado ningún problema suelen llegar el servicio el servicio estándar que suele ser UPS funciona genial y vamos en teoría llega el mismo día que llego yo o sea que perfecto me tiene que llegar eso y el podó el monópodo el monópodo para la GoPro de hecho grabamos unos vídeos brutales el otro día ahí con el ayer o antes de ayer antes de ayer con mi grupo y bueno claro con el pulso de la mano y tal pues se nota que se perdía un poco ahí y tal y cosas como el monópodo nos hubiera venido genial un monópodo de 7 dólares 5 euros con 30 al cambio muy májete muy májete pues nada y eso de momento que yo ahí me voy a volver loco con el tema de compras tecnológicas y todo eso encima el acceso es mucho más fácil a este tipo de cosas por eso es como entre tentación y consumismo bueno ya poca causa más que decir me voy a tomar un un happy meal es broma y bueno sí, sí bueno me tengo que adaptar a la cultura americana y bueno ya iré contando más cosas bueno este ha sido el video vlog podría decirse de un locker geek servidor LockingChifunk voy a un aplausos 123 12 12 20 20 22 23 22